C7 Bici. A la bicicleta, el deporte de alto rendimiento, a los atletas, a la bicicleta como medio de transporte, a las bicicletas antiguas, nuevas, viejitas. Bicicletas, C7 Bici es el programa. Agréganos en Facebook, nos encuentran como C7 Bici, todo con letra, y en Twitter estamos como arroba C7 y en bajo Bici, si es que no me lo sé, no me sé en Twitter. Nuestra línea telefónica para que se ponga en contacto con nosotros el día de hoy es el 3030-5350. Recibimos todos sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, saludos, cualquier cosa que nos quiera hacer llegar a través de la línea telefónica será bien atendida. Es el 3030-5350. Antes de iniciar el programa, quiero agradecer a mi equipazo de producción que, como cada jueves, hace que el programa salga impecable. Si alguien se equivoca, soy yo, pero muchísimas gracias a mi equipo de producción, a Jesús Arciniega, productor. Y el día de hoy, Carlos Alcántara, Frankie, nos hace el favor de apoyarnos en el audio. Ahí están saludando y agradezco muchísimo a todos ellos porque, gracias a ellos, C7 Bici sale bien padre. El día de hoy vamos a platicar con integrantes de Bike Travels. Es un grupo de ciclistas de montaña. Ellos nos van a platicar cómo surge el grupo, en qué consiste, quiénes lo integran, etcétera. Y para ello nos acompañan José Dosal y Cristian Ruiz. Ambos son coordinadores de Bike Travels. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar aquí en C7 Bici. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Me gustaría que me dieran como una introducción en este primer bloque acerca del grupo. Antes de iniciar el programa me estaban comentando que son varios grupos los que conforman Bike Travels. Platíquenme un poquito de qué se trata este concepto, por favor. Bien, pues te comento. Nosotros hemos estado rodando en grupos bastante conocidos y algunos prestigiados dentro del ciclismo a montaña, como es Tequila Bike, Piratas Bike. Y durante este tiempo hemos adquirido el conocimiento y hemos conocido lugares bastante atractivos como para poder mostrarle a algunas personas y poderles tener el acceso a rutas que por antonomasia se han diseñado para grupos privilegiados. En esta ocasión, pues queremos, a través de Bike Travels, es un grupo conformado también de otros grupos de ciclismo, poderles poner a su alcance rutas que para muchos serían complicadas, hacerlas fáciles, hacerlas de alguna forma accesibles, en tiempo, en forma, en maniobrabilidad, en accesibilidad. Y pues todo el mundo pueda tener, como les digo, ese acceso a las rutas. Y pues quiero pasarle la voz a Cristian. Cristian. Gracias, buenas noches. Sí, nos interesamos mucho en la gente que piensa que no puede, pero tiene la capacidad, ¿no? Es lo que llaman principiantes, novatos. Todos ellos son la gente que queremos jalar para que conozcan, para que sepan de lo que son capaces de hacer, ¿no? Nos hemos topado con mucha gente que nunca pensó hacer ciertas rutas que ya han hecho con nosotros, como es el Nevado, entre otros, ¿no? Que es de los más fuertes. ¿Hace cuánto se forma su grupo? ¿Cuánto tienen ya rodando? Pues técnicamente empezamos ya conformado con el nombre Bike Travels a partir de principios de este año, pero ya veníamos desarrollando hace aproximadamente dos años bastantes rutas. Nosotros veníamos desarrollando el plan, lo teníamos todo tras bambalinas hasta que decidimos, pues vamos haciendo, formalizándolo, crear una imagen y poder, la gente pueda llegar a nosotros de manera fácil y distinguirnos por las rodadas o por las rutas que hemos podido compartir con todos ellos. ¿Las rutas que recorren son foráneas o se especializan en el ciclismo de montaña o también hacen paseos aquí dentro del sur? Principalmente sí, porque el Bosque de la Primavera muchos lo conocen, ¿no? Entonces es muy accesible, cualquier gente va. Nos quisimos enfocar más en lo foráneo, que son rutas poco conocidas o que muy poca gente va, ¿no? Que no tiene la facilidad para ir, ¿no? No tiene el vehículo, no conoce la ruta, entonces por eso nos inclinamos por las rutas foráneas, ¿no? Para que tengan acceso a ellos. Bien, yo creo que la primavera y las zonas aledañas a la zona metropolitana, pues tienen una belleza incomparable, ¿no? Pero finalmente hay puntos en el estado que inclusive son desconocidos por algunas personas, cascadas, valles, poblaciones, que son para, inclusive un vehículo de cuatro ruedas inaccesible. Entonces nosotros tratamos de buscar, ponerles al alcance ese conocimiento o esos lugares porque definitivamente Jalisco está repleto de todos esos lugares, pero lleno. No hay zona que no tenga algo agradable o bonito. ¿Qué requisitos debe cumplir una ruta para que ustedes la elijan e inviten a personas que saben que van a ir desde principiantes hasta personas ya con un poquito más de experiencia? Bien, pues yo creo que la principal característica es que no sea demasiado compleja o peligrosa. Nosotros les exigimos como parte de la operatividad para trabajar con nosotros y rodar con nosotros y acompañarnos, es que tengan una bicicleta en buen estado, que tengan su casco, su equipo de hidratación y algún conocimiento básico de lo que es una bicicleta. Esto nos permite poder escoger las rutas. ¿Cómo? Buscamos que no sean, como te decía, excesivamente complicadas o dificultosas para que en un momento dado no podamos incurrir en algún accidente o alguna imprudencia. Siempre los vamos guiando, estamos estructurados con equipos de radiocomunicación, apoyo médico, apoyo mecánico, para que la persona se sienta confiable. No obstante, enfatizamos mucho en el hecho de que reúnan todos esos requisitos como ciclistas y no sea su primera vez donde no conocen ni nunca han metido una llanta a la tierra. Entonces, esto nos llevaría a complicar demasiado una ruta, ¿verdad? Pero definitivamente el requisito para que una ruta la escojamos, la primera característica es que sea bonita y atractiva. Existen ahorita varios tipos de bicicletas económicas, caras, etcétera, y hay mucho híbrido. ¿Qué se necesita para rodar con ustedes? ¿Tienen que tener una bicicleta de montaña de ciertas características? ¿O para la gente que no está familiarizada con el deporte de la bici de montaña como tal, ¿cuáles son las características de una bicicleta de montaña que sabes que te va a rendir para toda la ruta y que a lo mejor no vas a tener por ahí algún accidentillo? Principalmente que la bici en la tijera tenga amortiguador. Ahora sí que se necesita para las bajadas, ¿no? No es ninguna marca en especial. Nosotros no somos elitistas de decir cierta marca, que tenga estos componentes, este grupo. No, o sea, la bici con que esté en buen estado, que tenga su tijera con amortiguador, sus llantas para la montaña, que no sean llantas lisas, porque va a ser muy fácil que se resbalen y caigan en la montaña. Sus llantas especiales, y es todo. O sea, en realidad no somos elitistas, como te repito. Su bici en buen estado, eso sí, sus camios que funcionen bien, los frenos importantísimos, su casco, su equipo de protección. Es lo único que les pedimos, que la traigan en buen estado para poderles ayudar. Llevas una bici en mal estado a la montaña y es un problema muy serio para todos, ¿no? Un cambio, los chicotes, cualquier cosa, y es un verdadero problema. Por comodidad, actualmente en la ciudad se están utilizando las bicicletas híbridas. ¿Puedes llevarte una bici de este tipo a la montaña? ¿Por qué sí y por qué no? Mira, en este caso yo considero que sí podrías llevar una bicicleta híbrida, nada más que sí sería riguroso que cambiaras tu rodado. La bicicleta híbrida normalmente su suspensión delantera es muy corta, sin embargo te permite viajar con comodidad, más el tipo de rodado con llantas licias no te van a permitir el agarre necesario para que te desplaces en la montaña. Aunque viajamos con una velocidad promedio muy baja o regulada, puede ser que en alguna curva muy pronunciada o en algún lugar derrapes más fácil. Entonces, una bici híbrida sí puede cumplir las funciones siempre y cuando tenga un rodado de montaña o de taquete. Ustedes pueden asesorar a los principiantes que llegan y les dicen me gustaría rodar con ustedes, pero esta es mi bici. ¿Qué le falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí y no? Claro, desde luego. Yo creo que principalmente lo que tratamos de hacer, de hecho ellos a través de nuestra página, lo voy a comentar en Facebook, Bike Travelers, nos consultan. Oye, tengo este tipo de equipo, ¿cómo ve? ¿Lo puedo llevar? ¿No lo puedo llevar? Y los asesoramos online. Pero en vivo también les damos asesoría de qué debes de hacer y qué no debes de hacer, porque finalmente nosotros nos damos cuenta. Yo procuro ir siempre a la vanguardia cuidando a los que considero que son novatos y los asesorando, irles diciendo qué tipos de cambios deben de hacer, qué no deben de hacer para evitar problemas. Porque tú sabes que no es nada más el que te descompongas mecánicamente, sino retrasas la trayectoria de todo el grupo. A pesar de que vamos comunicados con equipos de radio, de profesionales, nos pueden, podemos incurrir en pérdidas de tiempo y no poder concretar nuestras metas. El concretar una ruta es importante, ¿no? Casos concretos, pues la vez que fuimos al Nevado de Colima, llevamos inclusive principiantes de la primera vez en montaña. Se complicó un poquito, pero todos llegaron, todos regresaron. Realmente no hubo incidentes que lamentar y fue una satisfacción total. Vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos en C7 Bici platicando con integrantes de Bike Travels. Nos están platicando un poquito acerca de este grupo y si a usted le gusta la bici de montaña y salir a conocer lugares espectaculares de la ciudad o fuera de la ciudad, quédese con nosotros. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. Continuamos en C7 Bici. Son las 7 de la noche con 18 minutos. Y le recuerdo que tenemos una retransmisión de este programa el sábado a las 11 de la mañana porque sabemos que le gusta mucho y lo quiere volver a ver. O por si le quiere decir a alguien que el programa de hoy estuvo increíble, pues el sábado a las 11 de la mañana tenemos una repetición por C7 Jalisco. El día de hoy estamos platicando con invitados de Bike Travels. Es un grupo de ciclistas de montaña que nos estaban platicando en el primer bloque. Se enfocan muchísimo en explorar nuevas rutas. Rutas de cierta dificultad, pero muy accesibles para las personas principiantes o amateurs que les gusta entrar al ciclismo de montaña. Y lo que nos comentaba José Dosal es muy importante. El chiste es descubrir paisajes y pasársela muy bien en el trayecto de estas rutas que ellos organizan. Nos acompañan José Dosal y Cristian Ruiz, ambos coordinadores de Bike Travels. En el primer bloque, les repito, nos estaban platicando un poquito acerca de su grupo. Y ahorita hay una rodada en puerta que está muy interesante porque es en la playita. ¿Qué me pueden platicar acerca de este próximo evento? Porque te entras en la playa y ya, en la playa y a todo. Ya diciendo playa, ya con eso. Ya con eso, ¿no? Es una rodada doble, no sé cómo le quieran llamar. Salimos el día 27 de junio a las 6 de la mañana del andador Scorza. Enfrente del andador Scorza hay un nuevo de la UDG. Es el punto de salida. Llegamos a la mediodía a Vallarta. En Vallarta hay una cascada que se llama El Salto. Es una rodada de 30 kilómetros. ¿De aquí a Puerto Vallarta se va a la hora? Nos vamos en camión. Ah, ok. Nos vamos en camión. Muy importante porque a veces me han preguntado, ¿no? Este, llegamos en camión a Vallarta. Ahí les damos la opción que el que quiera hacer esa rodada la puede hacer y el que no, pues puede tomar la tarde libre en Vallarta, ¿no? Es una rodada de 30 kilómetros. Son unos paisajes muy padres en esa cascada. Roberto de Paz se ofreció a llevarnos, un amigo de Vallarta, le mando saludos. Y regresamos por la tarde noche a Sayulita. A Sayulita nos vamos a hospedar para el día siguiente hacer la rodada de Sayulita, San Pancho, las Clavelinas. Y estamos viendo si nos extendemos un poquito más. Es una rodada muy padre por la vista que tiene, el calor que te hace en la playa. Pasamos por una playa virgen. Es unas imágenes espectaculares que te traes en la mente en la cámara, ¿no? Y no es difícil esa ruta, es fácil, no es muy como el nevado que es mucha subida, la misma de Atemaja de Brizola que le llamo la Perrona, no es así, es más ligera, más recreativa vaya. ¿El primer día son 30, 40 kilómetros? 30 y el segundo día también estamos viendo que son como unos 30. ¿Cómo se dividen estos kilómetros? ¿Cómo se dividen estos kilómetros salen a cierta hora y todos a rodar? ¿Nadie se para? ¿Cómo van? Es de acuerdo como va el grupo. Como te hemos dicho, nuestra gente es novata o intermedios y el ritmo lo ponen ellos, vaya. Vamos al ritmo que va la gente para que no guste tronarlos porque si te truenas no vas a disfrutar una rodada. Entonces, la intención es que todos disfrutemos la rodada, ¿no? Es decir, a divertirnos, a convivir y a disfrutar los paisajes. El ritmo es promedio, o sea, no vamos ni rápidos ni lentos. Hay ocasiones en que nuestro compañero Pepe es el que siempre va atrás y él va con ellos asesorándolos y apoyándolos. Vamos con los radios, él nos va diciendo, voy a tal altura, entonces ya le vamos bajando, le vamos dando más. En ese sentido, ¿no? Pero no es una rodada que veamos alta velocidad, no. Cuando son bajadas, ya de regreso, y hay gente que ya le gusta darle la adrenalina, los dejamos, ¿no? Dale, ahí nos vemos en tal lado y compactamos y ya nos vamos. Todos salimos, todos regresamos. ¿Cómo se transportan las bicicletas desde aquí hasta Puerto Vallarta? En el camión. Son camiones que escogemos con la cajuela muy amplia. Les quitamos la llanta de adelante y las vamos intercalando. Les pedimos que lleven cartones para ponerlas en medio de las bicis y que no se maltraten las bicis. ¿Es necesario que cada quien lleve su bicicleta? Porque me imagino que ya llegando allá no hay de qué hijo le don de rento una a quien le presta. Sí, no, no, no. Cada quien tiene que llevar su propia bicicleta. Aparte que te familiarizas tú con tu bici, ¿no? Sabes el cambio, cómo meterlos, los frenos, cómo le duele, te acoplas tú a la bici, ¿no? O sea, cada quien tiene que llevar su bici. Ya si alguien le agarra la bici por primera vez ahí, que es prestada, pues ya es cuestión de ellos, ¿no? Me imagino que esta ruta ustedes ya la han recorrido anteriormente. ¿Qué me pueden decir desde el paisaje, el clima, las amenidades y las adversidades con las que se van a encontrar las personas que los acompañan? Bien, pues en esta ocasión vamos a toparnos con un clima bastante cálido que ronda los 35-40 grados con un nivel de temperatura del 80-90%. Es decir, sudar, vamos a sudar. Hay ocasiones en que tenemos que retirarnos hasta el jersey o la camiseta para poder rodar a gusto porque definitivamente vamos a rodar muchas partes dentro de la selva. y dentro de la selva no hay aire. Entonces, el único aire que sientes es el aire que generas con la bicicleta y tienes que mantener una velocidad promedio para irte ventilando. Vamos a tapasar cascadas, puentes. Verdaderamente te encuentras vegetación y fauna que no alcanzas a ver en muchas ocasiones más que en un zoológico. Pájaros exóticos, insectos exóticos, frutas exóticas y eso es lo que lo hace por demás interesante. Es una ruta increíble. ¿Cuál es la logística? Mencionas, por ejemplo, que van a pasar por cascadas, por algunos lugares. ¿Hay oportunidad de que los ciclistas digan, híjole, es que me quiero parar aquí, por favor, porque la foto o a descansar un poquito? ¿Cómo se organiza? En ese caso, nosotros sabemos que los ciclistas deben de marcar la pauta, la velocidad promedio. Nosotros llevamos cámaras propias, pero casi todo el mundo se detiene a tomar fotos y estamos monitoreándonos. Ya se detuvo un grupo, ya se detuvo el otro, para hacer pausa todos en forma general. La logística, pues, es llegar a ir avanzando por determinado número de kilómetros, ir valorando el nivel que van trayendo las personas o que llevan las personas para evitar algún accidente. Vemos que todos estén en perfecto estado, llevamos niveles, no sé, cargamos agua en exceso porque es lo que va a requerirse. Y de todos modos, vamos auxiliados con equipos de GPS para bicicletas para ir monitoreando cualquier situación o algún cambio. Lo podamos estar detectando a tiempo, ¿no? Y, pues, sí, la idea de este tipo de rutas es de que te vayas a fotografiar y hoy por hoy que están de moda los selfies, tomarte los selfies que quieras es de lo que se trata, ¿no? Posteriormente les pedimos que suban fotografías a la página y te das cuenta que todo el mundo disfrutó, ¿no? Todo el mundo sonriendo, todo el mundo divertido. Y sobre todo que se dan cuenta que pudieron disfrutar de momentos que estarían fuera de su alcance en condiciones normales. O sea, no conoces la ruta, pues, ¿cómo vas? Ya que alguien te guía y ya te permite disfrutarla con mayor tranquilidad y sin el riesgo que te puedas extraver. La seguridad es un tema sumamente importante y muy básico para las personas que a lo mejor es su primer rodada. ¿Con qué? ¿Ustedes cómo los alientan y les dicen? ¿Sabes qué? Vas completamente seguro porque nosotros te vamos a apoyar con equipos de radio, tenemos comunicación, el GPS, no te vas a perder. ¿Cómo está organizada la seguridad en su grupo? La logística, el que va en punta, normalmente me toca ir a mí o a Sauliño, otro compañero, vamos poniendo cintas amarillas de precaución, que son unas guías en los cruceros, por si alguien está en intermedio, ponemos las cintas para que se guíen y sepan por dónde es el camino, ¿no? Que siempre les decimos, tienes dudas, espera en el punto al grupo que viene atrás para que te sigas el camino correcto, ¿no? A la persona que sepa. No sabes un lugar, tienes dudas, mejor quédate parado y el que viene atrás te va a guiar. Los rasgos de comunicación nos estamos monitoreando constantemente, mecánica también les ayudamos en todo lo que se puede. Natamahak, hubo un compañero, dos compañeros, dos desviadores que se tronaron, los apoyamos, les pusimos ahí la solución para que pudieran llegar al próximo punto. Fue algo que no estuvo al alcance de ellos, ¿no? Son accidentes que pasan a veces a la bici, ¿no? Ellos estuvieron muy bien, no les pasó nada, únicamente tronó el desviador. Así que son gajes del oficio. Y en cuanto a la parte de emergencia, pues contamos con personas que nos apoyan y tanto un servidor como el resto de los organizadores, pues siempre llevamos botiquines en nuestras bolsas para poder dar, esperemos que no suceda, hasta ahorita no han sucedido, primeros auxilios y contamos con el equipo suficiente y te damos conocimientos los básicos para poder salir por lo menos a algún lugar y recibir el apoyo secundario en caso de que llegara a necesitarse. ¿A qué se enfrenta un ciclista principiante si quiere participar en este tipo de paseos, de rutas? Porque a lo mejor pueden ir con miedo. Es que me voy a caer, es que va a estar mojado, es que está resbaloso. ¿Qué es lo que se les dice? ¿Cuáles son las precauciones que deben de tomar? Es importante que vayan con miedo. Que no vayan confiados. Sí, claro, es importante. Yo lo considero importante porque vas a estar prevenido, no vas a aventarte a algo que no conoces, más en la montaña. Es importantísimo esa parte. Ya estando ahí nos dicen varios, me consultan muchos, oye, pero soy nuevo, ¿qué tantas ruedas has ido? Los empiezo a sondear, entonces ya los empezamos a clasificar, los empezamos a traer mucho pegado con nosotros y los vamos observando. Mira en la bajada, levántate, vienta el cuerpo para atrás, no te pongas muy tenso. Los cambios que decía Pepe, no vas a tornar un desviador o la misma cadena. Sí es importante, yo considero que vayan con miedo porque es la forma en que nosotros les vamos a dar los tips para que puedan rodar a gusto en la montaña. Es muy divertido andar en la montaña, te desconectas de la ciudad totalmente, son unos paisajes hermosos, que el estrés ahí lo dejas. Lamentablemente llegas otra vez y dices, a lo mío. A la vida real. Pero, mientras que viste allá, estuviste muy a gusto, ¿no? Es básico eso, ¿no? Los tips los damos ahí como los vamos viendo, los vamos observando constantemente y los vamos asesorando. Vamos a ir a nuestro segundo corte, lo invito a que se comunique con nosotros al 30 30 53 50, estamos completamente en vivo. Díganos sus comentarios, sus sugerencias, ¿ha salido algún tipo de rodadas foráneas? ¿Qué paisajes les han gustado? ¿Cuál es su favorita? ¿O alguna experiencia que nos quiera compartir? Esto es C7 Bici, vamos al corte y volvemos. C7 Bici. Estamos de regreso en el programa C7 Bici. Yo solo estoy invitando a mi productor que estamos saliendo de una enfermedad. Ya hay virus en la enfermedad mental. No, teníamos ahí por ahí una gripa. Saludos a Marco Barajas, que también está sufriendo de los mismos males. Pero así como nos informamos todos al mismo tiempo, al mismo tiempo espero que nos recuperemos porque a mí me deben unas pasitas con chocolate por no haber tosido el día de hoy. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, comuníquese con nosotros al 30305350 para que nos deje sus comentarios acerca del tema de hoy. Pues nos acompañan Bike Travels. Es un grupo de ciclistas de montaña que invitan muchísimo a la gente que es amateura, a la gente que no tiene tanta experiencia en el ciclismo de montaña, a unirse ya, recorrer rutas. Ya nos platicaban en el bloque pasado como la que van a tener en un par de fines de semana. A Sayula, por la selva y, pues, paisajes que raramente se pueden ver si no se recorren en bicicleta. Se comunicó con nosotros Rogelio Anguiano de Mezquitán. Dice que a los ciclistas les falta educación y a los automovilistas también. Ambos deben de poner de su parte y poner más carriles para bicis. Ale, me dio mucho gusto conocerte hoy que recogí el premio. Saludos a todos. Muchas gracias. No sé si el señor Velasco Urzúa sea el mismo que Rogelio Anguiano, porque si no, entonces ya me hice bolas a quien conocí el día de hoy en la mañana. Pero muchísimos saludos. A mí también me da muchísimo gusto conocer a nuestros radioescuchas o televidentes. Y él pregunta si la gente hipertensa puede hacer ejercicio en bicicleta o hay alguna restricción que me pueden decir de esto. Un compañero de Mazatlán vino a ser al Nevado de Colima y padece de la presión. A él su problema es que Mazatlán está sobre el nivel del mar. Vino a ser al Nevado y llegó al kilómetro 15, 16 y ya de ahí bajó. Pero estamos hablando de la altura del Nevado. Empieza en 2,400, 1,500 y llega a los casi 4,000. Entonces, sí se puede, nomás con sus debidos cuidados. Él lo hace, entonces yo creo que con sus debidos cuidados, cada quien se conoce y sabe sus límites. Y finalmente yo creo que si esta persona es hipertensa, pues hay equipos de ciclismo que le permite llevar monitoreo de su frecuencia cariaca para que él mismo vaya a llevarle algún control. Este, definitivamente algo que va a variar en su vida es que una vez que empiezan a rodar y lo hacen de manera divertida y ya no lo hacen con presión, hay muchas mejorías en la salud. Esto es inalienible. El deporte siempre... Siempre te va a beneficiar. Es más beneficio que perjudicial. Afortunadamente muchos grupos ciclistas están invitando a los amateurs, a los principiantes a que se unan, pues para fomentar el uso de la bicicleta. Platíquenme de las experiencias que han tenido ustedes con los principiantes. Experiencias, ahora sí que de los dos lados. Desde los que digan, me enamoré del ciclismo de montaña y estoy esperando los fines de semana con ansia, hasta los... ¿Existe alguna experiencia que digan, no, regreso? ¿Y por qué no quisieron regresar? Pues yo creo que principalmente algunos no regresan porque sus expectativas son distintas completamente a lo que es el ciclismo de montaña, ¿no? El ciclismo de montaña tiene varias ramificaciones. Este, downhill, cross trail, cross country, este... Y definitivamente te tienes que ubicar en algo que te acomode, algo que te resulte que te guste. Porque si de repente tú quieres hacer algo muy extremo y vas a un grupo como el de nosotros, que es trayectos técnicos, pero manejables, a lo mejor te podrías llegar a enfadar. Y el caso inverso sería que, pues te llevemos a una... Estás acostumbrado a rodar en la ciudad, en el pavimento y entras a la tierra, ya desde el momento que empiezas a golpetear piedras con tu llanta delantera, sientes desestabilidad, pero no hay ese punto de decir, ya no regreso, ¿no? Casi todo el mundo intenta. Hay algo que hay que estar conscientes de algo que es muy importante, que es un refrán del ciclista de montaña, y yo creo que todos los ciclistas lo deben de conocer. Es que no hay más que dos tipos de ciclistas. El que ya se cayó... Y el que se va a caer. Y el que se va a caer. Entonces, ante esa situación debes de saber que tarde o temprano te vas a caer. Y tu conocimiento, tus habilidades o el deseo de salir, de hacer las cosas bien, van a llevarte a la parte en donde puedas decir, de esta forma fue mi caída. Si eres muy extremo y bajas muy rápido, pues tu caída va a ser muy grande. Pero si vas cauteloso y vas atendiendo los señalamientos que se te van indicando y vas obedeciendo las reglas tanto en la ciudad como en la montaña, sabes que vas a minimizar alguna situación. Esto es muy importante. ¿Y alguna experiencia de alguien que se haya quedado enamorado desde la primera rodada que los acompañó? Pues yo tengo una amiga que la voy a saludar aquí, a Leticia Mojarás. Es una gran amiga ciclista del grupo Piratas Bike. Que ella, en su segunda rodada, tuvo un accidente por demás muy, muy grave. O sea, fue a parar la Cruz Verde, terapia intensiva. O sea, no sangrado ni nada, pero fue un golpe contuso. Rompió su casco y todo. Y yo pensé que iba a dejar de robar, iba a decir, sabes qué, aquí está la bicicleta y el casco y ya no quiero volver a saber eso. Y eso le sirvió como para cauterizar su vida. Y ha sido una de las ciclistas más asiduas de montaña que he conocido. Y hoy por hoy le reconozco, es una niña que donde quiera está y va a las rutas. Precisamente ella fue de las primeras que recorrió esta ruta que vamos a hacer, que la bautizamos Piratas del Pacífico, esta ruta. Y la verdad, las personas muchas veces, ante una circunstancia adversa y le sumas una situación de satisfacción, te enamoras y te enamoras para siempre. O sea, no hay eso de que hoy, mañana, pasado, lo dejo, ya no. Te enamoras y dices, voy a dormir hasta con mi bicicleta. Bueno, hablando un poquito en referencia a la llamada que recibimos, que si alguna persona con alguna deficiencia física puede practicar el ciclismo, estamos viendo que mucha gente adulta es la que se está sumando a los paseos urbanos, a los paseos foráneos. ¿Hasta cuándo se puede pedalear o cuáles son las limitantes? No hasta cuándo, híjole, pues yo sé que hay personas muy grandes o chavitos muy, muy, muy chiquitos. Pero hemos, nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes y más adultos son los que se están yendo ahorita por la bicicleta. No hay, yo creo que el límite lo pone la mente y las ganas que tengas de vivir y de disfrutar la vida, ¿no? Tenemos varios amigos, hay uno de 60 años que se llama Dagoberto y anda por todos lados, ¿no? Anda en la montaña, anda en la ciudad, nomás anda viendo donde rueda, ¿no? Sí es precavido a la hora de la montaña, ¿no? Pero así como él, hay mucha gente de avanzada edad y que anda, ¿no? O sea, yo creo que el límite lo pone cada quien, ¿no? Mira, yendo a los extremos, tenemos amigos, compañeros de rodadas que... Geláseo. Sí, que tienen edades avanzadas, pero mover el extremo, ¿eh? Hay un extremo. Tenemos compañeros que carecen de un brazo, de una pierna y practican el ciclismo de montaña y lo hacen con una habilidad que yo quisiera poderlo hacer como ellos. Porque ellos, en la falta de alguna extremidad, han compensado su deseo por salir adelante y por hacer las cosas bien, ¿eh? Yo los reconozco. Y hoy por hoy vienen a mi memoria tantos que han tenido limitaciones o que tienen limitaciones físicas importantes. Hay quienes... Tengo un amigo, saludo a Luis El Arqui. Tiene una limitación de columna y rueda como los mejores. No es limitación. No es limitación. Entonces, es cómo tú vas a hacer tu entorno en el momento de rodar. Seguro, inseguro, hasta dónde lo vas a llevar y hasta dónde te vas a preparar física y mentalmente para poder sacar adelante una rodada o un paseo. Hasta hace poco vi en el grupo de Osos Polares, que les mando un saludo. También hay una persona que trae una prótesis en la pierna, de la rodilla hacia abajo. También lo vi. No lo conozco en persona, pero lo he visto en las fotos también. Y es en montaña. Esos son de montaña. Muchas veces la limitación es más acá de que la cabeza nos juega. Yo insisto que es mental, ¿no? Es mental, definitivamente. Me platicaban de las vertientes del ciclismo montaña. Bueno, son varias. En este tipo de rutas, ¿qué tipo de ciclismo montaña es al que se va a enfrentar una persona que nunca ha hecho ciclismo ni en la primavera? Bueno, básicamente las siglas en inglés, que es cross country, cruzar el campo, es lo que nos llama a nosotros. Es rutas con no mucho nivel técnico. Sí, definitivamente sí necesitas algo de manejo, pero es cruzar el campo, ir aprovechando, detenerte, admirar, tomarte la foto, recorrer, disfrutar para poder llegar con esa satisfacción y esa sonrisa a tu casa. ¿Qué situaciones vas a enfrentar? Pues las comunes de un campo. A lo mejor un charco, un montículo de tierra, alguna hierba, alguna ponchadura. Pero hoy por hoy, pues ya en el ciclismo montaña se ha desarrollado tanto que la mayoría cuentan ya con llantas antiponchaduras, suspensiones especiales, doble suspensión, que hacen tu trayecto sumamente cómodo. Vas a disfrutar técnicamente en una bicicleta. Y yo creo que es algo que las personas deben de vivir en un momento de su vida. Todos han subido a una bicicleta, pero no todos lo disfrutan. Y es cuestión de atreverte a hacer cosas que en tu vida habías pensado o que no habías pensado en hacer, decidirte hacerlas. ¿Cuáles son las llantas antiponchaduras? Porque suena como que son de piedra o cómo que eso se hace. No, definitivamente son llantas de hule convencional y tienen aire. Únicamente no traen cámara y traen líquidos adentro, traen un líquido flotante. Llevan una parte de aire, una parte de este líquido. Al momento que se pincha, tú puedes retirar la espina o la misma llanta la bota o la absorbe y se sellan en automático. Ni siquiera tienes que poner aire y te da la tranquilidad de que no vas a estar batallando con ponchaduras constantes. El día de hoy acabamos de aprender, bueno, por lo menos yo y acá en cabina, sobre las llantas antiponchaduras. Es muy importante también reiterarle a la gente que vaya con miedo, pero que no vaya con miedo a ensuciarse, a llenarse de lodo, a que le va a picar el mosquito. Hay que ir preparado físicamente para ser medio guerrero, ¿no? Sí, claro, hay gente que no le gusta, ¿eh? Hemos metido gente a la montaña y a la primavera y dicen, no, aquí hay tierra, piedras, a mí no me gusta, yo prefiero el pavimento, yo no me quiero venir a ensuciar, pues es válido, ¿no? ¿Qué tal si nos platicas si ventaneamos? No, 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 no decimos nombres, pero tenemos que ir a nuestro tercer corte, pero está muy interesante que nos platiquen las reacciones de la gente que va por primera vez a este tipo de rutas. Esto es C7 Bici, vamos a nuestro último corte, pero regresamos. C7 Bici Continuamos en C7 Bici, este es el último bloque de nuestro programa, les recuerdo que cada jueves a las 7 de la noche, ya se nos va a acabar el programa, pero cada jueves a las 7 nos puede sintonizar, no se pierda por favor el programa de C7 Bici y tenemos una repetición el sábado a las 11 de la mañana, todavía tiene aproximadamente 10 minutitos para que se comunique con nosotros al 30, 30, 53, 50 y nos deje sus comentarios acerca del tema de hoy, como lo hizo Gabriel Ramos de Lomas del Valle, él pregunta, a lo mejor te perdiste el primer bloque, pregunta si puede llevar cualquier tipo de bicicleta o es una bicicleta especial y cómo puede contactar a los invitados, sus datos. No es una bicicleta especial, simplemente que sea montaña, las llantas sobre todo que sean las adecuadas para la montaña y muy buen estado, ¿no? En Facebook, en el Bike Travels, en grupo ahí nos puede contactar por ese medio. Es importante hacer énfasis que no es como una fanpage ni es como solicitud. Es un grupo. Es un grupo abierto, Bike Travels, así los pueden encontrar en Facebook, se une y ustedes ahí les dan información. En el, antes de irnos al corte pasado, les preguntaba yo que hay que ir preparado mentalmente, físicamente, pero también muy abierto para saber a lo que vas, que te vas a ensuciar, que entramos a lo mejor vas a tener que cargar la bici, que te va a picar el mosquito, que te va a dar calor, pero que aparte de todo eso te la vas a pasar bomba, ¿no? Y algo que deben de saber, sobre todo las personas que por primera vez lo hacen, en el monte, en el bosque, en la montaña no hay sanitarios. Además. Entonces tienes que ir preparado. De que me quiero parar al baño. Y un lema que tenemos todos los ciclistas de montaña, cuando vamos en una ruta les decimos, mira, de la línea para allá todo es sanitario. Mientras no sea por dónde vamos pasando, utiliza lo que quieran. Bueno, definitivamente tienes que ir preparado a que, como los días de campo, les decía, pues en un día de campo ir y pensar en que no te vas a llenar de tierra, o te caiga una hojita, o que se llegue a posar un insecto en tu comida, pues sería ilógico, ¿no? Mejor quédate en tu casa. Pero en la montaña vas a encontrarte con todo eso, pero vas a disfrutarlo. Vas a saber lo que es que se te postre un insecto en tus cristales, en tus lentes, o que de repente pues llueva porque nos han tocado en rutas en las que está lloviendo y sentir el aire golpeando en tu cuerpo, en tu cara, te da una satisfacción increíble, ¿no? O sea, sabes que vas contra el tiempo, contra el clima, pero vas disfrutando. ¿En qué momento se dice ya es peligroso? Por ejemplo, en alguna ocasión que llueva, ¿cuándo pueden decir, está chispeando, o está lloviendo moderadamente, pero podemos continuar? ¿A cuándo se empieza a poner la seguridad de los ciclistas en riesgo? Ahí sí que se valora, ¿no? Ya cuando es una tormenta que no te deja ver, que es muy peligroso, hasta ahí es cuando decimos ya, ¿no? Y tomamos decisión de qué hacer en el momento. Depende de la ruta, cómo vamos compactados, todo ese asunto, ¿no? Es más fácil que te caigas cuando está en una tormenta fuerte. Más resbaloso, las piedras sobre todo. A veces no alcanza a ver el tiempo de reacción, los frenos. Hay frenos que ya no te agarran muy bien, entonces ya es peligroso. De preferente que no esté lloviendo. Por la gente que es novata y que es primeriza, ¿no? Ya cuando tienes experiencia ya es más fácil que domine la bici. Estamos platicando fuera del aire de las subidas, que a veces a algunos les encantan las subidas, a otros las bajadas. Para las personas que están acostumbradas al ciclismo urbano, pues a lo mejor dicen, es que la subida de colinas de San Javier o la bajada de Avenida Maestros, pero no tiene nada que ver. Puedes ser un experto en las subidas y bajadas de aquí de la ciudad y en la montaña es otra cosa. Sí, no es totalmente diferente. La técnica es diferente. Las piedras te hacen... Tienes que agarrar un paso más ligero, vaya. Porque ahí si la misma piedra te mueve, entonces tienes que ir controlando el volante. No es lo mismo a... ¿Es el doble de esfuerzo? Casi. Sí. De hecho, hay alguien que dice que si ruedas 20 kilómetros de montaña, son como si hubiera rodado 40 en la ciudad, ¿no? A ese grado lo tienen más o menos este... Y sí, uno lo ha rodado y... Y sí, 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 sí lo... Si el esfuerzo es mayor, definitivamente, pues la tracción que tú tienes en el pavimento es el doble. Puedes desarrollar velocidades inclusive en planos muchísimo más grandes. En la montaña, pues se dificulta por la tierra, por todo ese tipo de situaciones, pero esto no lo hace tampoco ni más lento, ni menos aprovechable. Creo yo que lo hace más placentero, ¿no? Una vez que lo vive, lo vas a saber. Son un grupo que invita a personas a que se unan por primera vez, a que les guste el deporte, pero al mismo tiempo también estamos platicando que siempre va a haber esta competencia, este sentimiento de ahí vienen, me van a alcanzar, eres nuevo, pero es sano. ¿Es una competencia sana o...? Sí, sí, claro. No, no, eso es sano. Es en el que vamos y el ego, ¿no? De que quiero llegar primero, ahí lo traigo atrás. Es nomás para llegar primero y ya te pude ganar, ¿no? O llegamos igual. El que llega atrás de ti prácticamente es como si llegara a un lado, ¿no? O sea, ya cuando lo dejas 100 metros, un minuto o algo, ya es cuando dices ya, sí te dejé algo considerable. Pero sí es algo divertido, ¿no? Porque es algo sano, divertido, que vas y te vas esforzando. Dices, no me ibas a esforzar y ves al otro atrás y te motivas. Dices, no, vámonos, vámonos. Hay gente que sí se la lleva. En la subida normalmente me voy adelante y los llevo atrás y me van presionando y voy y voy. No los puedo dejar más y ahí vienen, ahí vienen y le tengo que ir dando, ¿no? Hay chavos que sí le dan más y los dejo ir a veces, ¿no? Pero a la mayoría ahí vamos y es muy divertido, es sano. No es de que llegamos y no, es que a mí se me atravesó la piedra, es que es algo sano, es algo divertido. ¿Me pueden platicar un poquito acerca de otras rutas que hayan recorrido antes? Comentan del nevado, comentan de una que está muy difícil, la Perrona, o como dijeron, ¿me pueden platicar acerca de otras rutas que hayan recorrido? No, es muy demandante ese nevado de Colima. Son más de 21 kilómetros de puro ascenso y es muy demandante. Hubo gente que jamás en su vida no lo dijo, pensó subir y llegó y con una sonrisa enorme, ¿no? Es fecha que todavía tienen su foto de perfil en su WhatsApp, en su Face, ¿no? Ves el gusto que les dio, es muy demandante y muy satisfactoria esa rodada. Y pues otra de las rutas que ha sido un éxito, que yo estoy viendo las imágenes en pantalla de fondo, es una ruta que tuvo mucho éxito, que acabamos de hacer hace un par de meses, si mal no recuerdo. Es desde Tepic hasta Miramar. Atravesamos cascadas, ríos, bosques, selva, y finalmente culminamos en un comelitón de mariscos. En la playa. En la playa y todo el mundo se divirtió. Creo yo que es una de las rutas más completas porque tiene ascensos, descensos, técnica, y pues llegamos a cuatro poblados, zonas cafetaleras, zonas tabaqueras, y pues es una ruta que ya hoy por hoy se está haciendo de dominio público accesible a cualquier persona. Pero es recomendable que lleves guías porque se bifurcan en varias ocasiones las rutas y pues puedes extraviarte. Y en una zona de esas es bastante peligroso, bastante peligroso. La zona es un poquito difícil y es un poquito, bueno, es un muchito que te puedes perder y puedes extraviarte por horas. Y se pueden caminar que terminas en Veracruz. Y muy importante tratar de siempre rodar acompañado. Rodar acompañado. Siempre algo que les inducimos o que les indicamos es que te fijes, ubiques a dos personas por lo menos a tu entorno para que estés al pendiente de la ruta. Porque si tú te fijas en dos y cada quien se está fijando en dos, se mantiene un nexo y ya falta fulanito. Oye, ya viste al del jersey rojo, que no recuerdo cómo se llama, o el de la bicicleta azul y no está. Entonces a buscarlo y nombramos lista. Y buscamos siempre normalmente cuando nos compactamos, que es el momento en el que nos integramos nuevamente todo el grupo, procuramos estar revisando que todos estén. O sea, y nos estamos informando por radio si alguien se separa. Y si a Cristian, que va en la avanzada, o Saúl, que va en la parte intermedia, me avisan, oye, me falta alguien, tú lo traes, no, entonces me adelanto, o él se atrase y estamos buscando, o sea, hay que estar pendiente. Una pérdida de una persona son cinco o seis horas. Claro. María Isabel se comunicó con nosotros. Ella nos dice que tiene un hijo que apenas agarró la bici, pero se cayó. Y se abrió arriba y abajo del ojo. No sé si dejarlo subir a la bici de nuevo, porque no sabe si le puede hacer daño. Es como el caballo, ¿no? Si te caes, hay que volverse a subir. ¿Qué le recomiendan a esta mamá? Porque obviamente, pues, si el hijo está lastimado, lo último que quieres es que le vuelva a pasar algo. Yo creo que se vuelva a subir de inmediato, porque es lo más importante, porque le da seguridad y le hace ver que no es algo malo, que no le sucedió algo malo, sino es algo positivo. Siempre y cuando visita a un doctor que le pueda valorar la situación, que no vaya a sufrir un daño posterior. Pero si es un daño menor, arriba. Estela Maldonado de Santa Mónica, felicita el programa, muchas gracias. Y dice que están muy bonitos los paisajes. Y Santiago Salcedo, mando un saludo al señor Pepe con el cual trabajé y me encantaría contactarlo por este medio. A ver si me pueden dar un número para contactarlo. Santiago Salcedo, pues, no sé si podemos dar un número al aire, porque luego le van a estar llamando al señor José, pero que lo contacten por vía Facebook o algún correo electrónico. Sí, está en teléfonos donde nos pueden contactar. Ah, ok. En Facebook, le recordamos Bike Travels. Se encuentra la página y es una página abierta. Y ahí podemos darle la información y me pongo en contacto con él. Ahí está Santiago Salcedo. En Facebook encuentras a Bike Travels, este grupo abierto, y ahí vienen los teléfonos para que te puedas poner en contacto con José Dosal. Tenemos un minuto para despedir el programa, pero rápidamente, ¿cuándo es la próxima rodada? ¿Qué se necesita? ¿Hay previa inscripción? Quien se quiera apuntar, ¿cómo le hace? 27, es la salida, es 27 y 28 de junio. En Bike Travels ahí tienen la información para el costo de la rodada. Tiene un costo por el hospedaje y el transporte. Y es muy sencillo, ¿no? Nos contactan, le damos el número de cuenta, depositan y es todo. ¿Algún cupo limitado? Hay cupo limitado. De hecho, ya nomás hay un espacio como de 12 lugares, algo así. Y ahorita es cuando empiezan a estar ya pagando y apartando, ¿no? Porque ya son últimos días y todos dejamos para el último, ¿no? 20 lugares para que no se pierdan esta rodada del 27 y 28 de junio. Se nos termina el tiempo, pero muchísimas gracias a José Dosal y a Cristian Ruiz, coordinadores de Travel Bike. Muchísimo gusto y gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias. Esperamos tenerlos de nuevo. Se nos termina el tiempo. Esto es C7 Bici, pero aquí nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Adiós a todos. Bye.